Uno de los riesgos frecuentes en el verano ceutí son las picaduras de medusas. Estas, aunque hay excepciones, no suelen ser graves. El contacto con medusas vivas, muertas o con restos de ellas se caracteriza por dolor o un picor intenso e inmediato en la zona, pudiendo aparecer reacciones locales con enrojecimiento, inflamación y vesículas pequeñas. Más rara es la aparición de sintomatología general como náuseas, vómitos y calambres musculares. Los casos más graves pueden presentar pérdida de conciencia con el consecuente riesgo de ahogamiento. Es importante, si le ha picado o tocado una medusa, limpiar bien la zona afectada por la picadura, utilizando agua salada o suero salino y sin frotar la zona afectada. Posteriormente, se puede aplicar frío de forma indirecta para evitar la inflamación y reducir el dolor. Además, se recomienda avisar al socorrista más cercano o acudir al puesto de socorristas para ser atendido. Si el dolor es intenso o el estado de la persona empeora, se debe solicitar asistencia médica.